Hoy tenemos una cita en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Andalucía con Lorrengo Grady. Tiene 82 años, mujer y negra. Lorrengo Grady adquiere y desarrolla su conciencia artística en el Nueva York de los años 70, marcado por la segregación racial y la discriminación. Su activismo se refleja en su obra en la creencia de que solo hay un camino, la fusión y la mezcla de culturas. Andalucía, para ella, es un referente. Una de sus performance más conocidas es Mademoiselle Bourgeois Noir, un vestido blanco confeccionado con 180 pares de guantes blancos y un látigo con los que cuestiona el mundo artístico del momento, vetado a mujeres y artistas de origen negro como ella. Otra de sus series está dedicada al escritor francés Charles Baudelaire y al desaparecido Michael Jackson, figuras que despiertan gran fascinación en la artista y a los que considera el primer y el último modernista. Durante años, O'Grady también fue crítica de música rock. El día que murió Michael Jackson, lloró como si fuera de su familia. Durante cuatro décadas Lorraine ha desarrollado su trabajo. De las sombras lo rescata ahora el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que acoge la primera gran retrospectiva del artista que intenta socavar las bases del arte contemporáneo. La performance que hice en el parado fue una manera de decir, no solo al mundo artista, pero a la gente de Harlem, que avant-garde art es para todos. Que somos artes y podemos hacer artes. Y fue una manera de mostrar ambos mundos, que no tener nuestro picture en el frame es lo que es missing from this art world today. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking a young girl's heart. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do. Cause the love, it comes to you. Hey, 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 hey. Billie Jean is not my lover, but she just a girl. Tej. 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 TejHD. Tej. 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 Gracias.